Hablando de las Smart Cities y este pre-tomic en el que ahora mismo se encuentran todas nuestras ciudades, como tenés el libro blanco de las Smart Cities, te das cuenta que está centrado sobre todo en infraestructuras tecnológicas, está haciendo un esfuerzo muy importante. Están muy posicionadas las grandes tecnológicas, en Cisco, IBM, las telefónicas, diferentes telefónicas, no solo telefónicas en compañías, sino en Podafone, están trabajando mucho en el ámbito de la Smart Cities, está trabajando muchísimo en tecnologías, está trabajando muchísimo en digitales, ahora está llenando la ciudad de sensores. Otro de los grandes focos es la eficiencia energética, el agua de costes en este ámbito, el emitir menos CO2, ser mucho más eficientes de producir el gasto energético, por eso se establece dentro de las Smart Cities una estrategia energética muy importante y otro de los ámbitos es la gestión de recursos, recursos, recursos de todo tipo, en el ámbito de recursos de gráfico, en el ámbito de recursos residuos urbanos, en esos ámbitos. También se exponga muchísimo, se pone el foco en uno de los pilares en el ámbito de las Smart Cities, que es la provisión de servicios y el pensar en el ciudadano, la participación ciudadana y la gobernanza en el ámbito del gobierno. Y en ese ámbito se están desarrollando un montón de aplicaciones, de apps que puedan ayudar al ciudadano a ponerse en contacto con su ayuntamiento. El problema es que cuando analizamos cada uno de estos ámbitos de la tecnología, eficiencia energética, gestión de recursos, gobernanza, etc., echamos en falta la accesibilidad. Y desde luego cuando ponemos el foco saltando de esa ciudad inteligente, de esa Smart City, a esa ciudad humana, a esa ciudad que pone la inteligencia en el ciudadano y que realmente pone el foco en el ciudadano para intentar mejorar el confort y el bienestar, en definitiva es lo que debe intentar el gobierno de una ciudad mejorar el bienestar de sus ciudadanos, debe tener en cuenta a todos y a cada uno de los los ámbitos en los que se desenvuelve la vida del ciudadano, es decir, la vivienda, el transporte, la movilidad, el urbanismo, por supuesto la participación ciudadana en la edificación pública, la gobernanza, también la eficiencia energética, comunicación e información, pero todo tipo de servicios que se proveen al ciudadano. Por eso es importante tener en cuenta la accesibilidad en cada uno de estos ámbitos. Por supuesto al entorno construido, al mobiliario urbano, a la información, a los dispositivos y servicios digitales, a la movilidad y guiado, a la configuración automática de dispositivos y servicios digitales, a los interfaces de usuario, a la función al contexto, a los servicios que aprenden, planificación urbanística, etc. En cuanto a la vivienda, es decir que conocéis un observatorio que lanzamos hace varios años, hace dos años, en el que analizábamos cuál era la situación de nuestro parque de viviendas en materia de accesibilidad. Encontraban una situación bastante lamentable, que da un proceso bastante importante de rehabilitación, de regeneración para mejorar nuestra vivienda, no sólo desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista estructural teniendo en cuenta la accesibilidad. Nosotros hemos, y luego lo traía en una serie de fotografías, hemos lanzado la casa inteligente, accesible y sostenible. Un proyecto que está itinerando por toda España, que hoy precisamente se ha presentado en Bilbao, que estuvo en Madrid la semana pasada, la anterior hace dos semanas, la semana pasada estuvo en Pamplona, en Logroño y como os decía, hoy está en Bilbao y al final de semana se irá a Gijón. Y ahora os voy a contar algunas de las cosas que hay en esta vivienda. Pero antes de pasar a ello, me gustaría contaros datos de un estudio, un análisis realizado por la Comisión Europea en Alemania. Vieron que hay 11 millones de hogares con al menos de una persona de más de 65 años de edad. 2,7 millones de ellos se enfrentan a problemas de movilidad. Es un número bastante importante de personas. Pero que tan solo el 7% de las familias viven en apartamentos de fácil acceso y libres de obstáculos. Es decir, es un porcentaje bajísimo. Estamos hablando de un 93% de familias con graves problemas de movilidad. Que más de dos tercios de las personas que necesitan asistencia la reciben en casa. Y para mí uno de los datos, hablando de economía, que me parece más relevante. En Alemania en los próximos años se invertirán casi 40.000 millones de euros en medidas para adaptaciones estructurales. Y 18.000 millones de euros adicionales para promocionar condiciones de vida adecuadas para personales de avanza. Es decir, estamos hablando de casi 60.000 millones de euros. Es decir, una cantidad muy importante fruto de un mal diseño. Fruto de haber construido sin tener en cuenta las necesidades de accesibilidad. Probablemente esa cantidad de dinero la podríamos haber destinado a otro tipo de ayudas. Como por ejemplo proveer de asistencia personal o por ejemplo domotizar los hogares. En ese sentido sí deciros que la vivienda inteligente, accesible y sostenible. Lo que hemos hecho ha sido un contenedor de soluciones tecnológicas y de soluciones de diseño. Que puedan ayudar tanto a diseñadores, arquitectos, a promotores, a constructores. Como a usuarios a hacer una vivienda mucho más confortable, mucho más utilizable, mucho más vivible por todos. Hay algunos elementos robóticos, como por ejemplo, y probablemente ya la conoceréis. El sistema de limpieza de suelos a través de aspiradora robótica. Sistemas de control de telefonía a través de telefonía móvil de interruptores y de enchufes. Teníamos un sistema también de domótica desarrollado por Simón que controla toda la luz. Elevación de ventanas, apertura de elevación de persianas, perdón, apertura de ventanas. Sistemas de cromoterapia para adaptar la vivienda en cada situación a las necesidades del usuario. Por supuesto, cama articulada en cinco planos. Pero sistemas de emergencia completamente accesibles. En los que las alarmas también se transmiten a través no solo de audio, sino también a través de vista. A través de señales luminosas para que una persona sorda pueda captar la información de la alarma. Había una... tenemos dispuesta una alfombrilla alarma que detecta cuando una persona mayor, una persona con Alzheimer, una persona o un niño pequeño se levanta de la cama, al pisar la alfombra se activa una alarma que puede avisar a la persona, al cuidador, al ayudante, al asistente personal, a indicarle que esa persona se ha levantado. En el cuarto de baño también teníamos un sistema para poder acercar las perchas a una persona sentada, a una persona de baja talla, que era completamente motorizado y que con un mando a distancia baja la percha y la barra de percha se la acerca. En el cuarto de baño lo que hemos instalado ha sido un secador de cuerpo entero. Un secador a través de un ventilador para que aquellas personas que no pueden utilizar toallas, que tienen problemas de movilidad miembros superiores, que tienen problemas de artrosis, pueden utilizarlo. Por supuesto un lavabo regulable en altura a través de un motorizado, a través de un mando. Un sistema de control de caudal de agua en el grifo y un sistema de regulación de la temperatura en el grifo también para regular el consumo energético y el consumo de agua. Se han dispuesto diferentes utensilios, diferentes elementos que pueden ayudar a personas con problemas de movilidad o personas con problemas visuales a poder detectar, por ejemplo, los platos con un buen contraste entre la figura y el fondo. Es decir, platos de color rojo sobre un fondo blanco. Utensilios, cuchara, tenedor, cuchillo, con un mango bastante ancho para que una persona con problemas de movilidad en las manos pueda hacer la acción de agarrarlo de una forma cómoda. O un tenedor tijera que ayuda a las personas amputadas, a las personas que tienen un solo brazo, a poder realizar la acción de cortar y preparar los alimentos. Por supuesto, las mesas son regulables en altura a través de una motorización. Samsung ha expuesto diferentes electrodomésticos, como por ejemplo una televisión que está ya a nivel comercial de control por gestos, control por voz, control por teléfono móvil o control a través de mando a distancia. Por lo cual, cualquier persona puede interactuar con la televisión, pero también a través de un teléfono móvil se puede controlar la lavadora o se puede controlar la nevera. Por supuesto, en la cocina también hay adaptaciones, como una encimera que es regulable en altura a través de un sistema de motorización. A través de unos botones se puede subir y bajar. Los muebles también se pueden acercar a una persona sentada o a una persona de baja talla. Por supuesto, el grifo es accionable a través de una célula fotoeléctrica por aproximación de las manos. En cuanto a la apertura de las puertas, hay un sistema de control de apertura de puerta a través del teléfono móvil o también a través de un botón de usador que está dispuesto en la pared. Por lo cual, cualquier persona puede accionar la puerta, puede abrirla de una forma cómoda. Por supuesto, la puerta está motorizada con un brazo para que pueda realizar la acción de abrir y cerrar la puerta. Hay una mirilla digital. Esta mirilla lanza la imagen de quien hay al otro lado de la puerta, el teléfono móvil o la tablet. Por lo cual, la persona no es necesario que se levante a mirar con la mirilla a ver quien hay, sino que directamente puedes estar en casa, en el sofá, en la cama y abrir o no abrir en función de quien te interese. Por supuesto, también hay sofás que a través de un mando pueden ayudarte a realizar la acción de levantarte para aquellas personas mayores con un problema de movilidad que tienen algún problema para poderse levantar o también te pueden reclinar. También hay sistema de alarma, timbre a través de señal luminosa para las personas sordas y un sistema de videoportero para que las personas sordas suelen tener problemas para oír quien está llamando al portero automático. Con lo cual, a través de ese videoportero puedes ver quien hay al otro lado. Como veis, es una serie de elementos, de ayudas técnicas, de propuestas de diseño que pueden ayudar a todas las personas independientemente de cual sea su discapacidad. Porque pensando en personas ciegas también hay un sistema, una herramienta que te ayuda a reconocer el color de las prendas, un sistema de báscula que te ayuda a conocer tu peso. Supongo que debe ser muy duro, que te lo digan en voz el peso que tienes, con lo cual, que eso que veas que no vas bajando de peso y que te lo regalan en audio debe ser duro. Pero para una persona que es la única forma de captarlo o también una báscula de cocina para poder conocer el peso de los alimentos a través de audio. Como os decía, es un colector. En cuanto a la edificación pública, nos queda también un largo camino. Por recorrer, no solo en cuanto a accesibilidad física, sino también en cuanto a señalética, a sistemas de comunicación, a sistemas de orientación o a servicios. Bueno, la verdad es que además me he cargado la presentación que no era porque traía bastantes datos del observatorio de accesibilidad a la vivienda que pusimos en marcha hace unos años, que podéis descargar de nuestra página web y que podéis ver ahí los resultados de ese observatorio y en qué situación se encuentra nuestra edificación pública. Pero uno de los grandes problemas que nos encontramos es que todavía se sigue construyendo edificación pública sin ser completamente accesible. De hecho, tenemos el próximo viernes una reunión de la Comisión Europea para avanzar en los trabajos del mandato 420 para desarrollar una norma europea para la inclusión del diseño para todos en las compras públicas en el entorno construido. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque espero que en un plazo de dos o tres años como mucho lleguemos lleguemos a tener una norma europea que obligue a realizar compras públicas en diferentes ámbitos en el entorno construido. Ya tenemos la norma de compra pública en el entorno TIC, en tecnología de la información y la comunicación. Y ya tenemos la transpuesta, la directiva europea para la adquisición de productos y servicios TIC completamente accesibles. En cuanto al urbanismo, debemos tener en cuenta diferentes cuestiones, como por ejemplo las aceras. Estamos viendo cómo se siguen ejecutando aceras tanto por pavimento como por solución técnica no muy accesible. No estamos encontrando soluciones en el ámbito de las Smart Cities que se están desarrollando supermanzanas. Las supermanzanas son unas muy buenas soluciones cuando configuras el tráfico rodado alrededor de una gran manzana y generas tráfico peatonal en el interior de esas manzanas. El problema son los grandes desplazamientos que tienen que realizar muchas personas para poder desplazarse de donde han dejado su vehículo hasta su vivienda o hasta el local comercial. En cuanto a la sonorización de semáforos, sí conocéis el desarrollo que hemos realizado desde la Fundación ONCE, desde nuestra compañía Vía Libre en su momento, ahora Tecnología y Accesibilidad, dentro del grupo Ilunion, hemos desarrollado conectividad Bluetooth para los semáforos. De modo que cualquier persona con su teléfono móvil puede activar la sonorización del semáforo. Esto sí que es diseño para todos. Como sabéis empezamos en su momento con la sonorización permanente, la sonorización continua de semáforos. Eso ha generado muchísima contaminación acústica y sobre todo lo que ha generado es bastante enfado por parte de los vecinos que estaban próximos a un semáforo acústico. Esto al final lo que provocaba era que el semáforo acústico se apagara a una hora determinada. Se están apagando entre las doce de la noche y las ocho de la mañana. Esto ha generado en nuestras ciudades una nueva tipología de ciegos, que es el ciego cenicienta. Ese ciego tiene que llegar a casa antes de las doce de la noche porque si no puede morir atropellado, ya que no va a oír el semáforo cuando está en verde. Y dimos el salto al semáforo, a la activación de semáforos a través de mando a distancia. Esta es una solución exclusiva para unos cuantos, para aquellas personas que tenían el mando a distancia. Pero no es una solución que tenga en cuenta las necesidades de todos los usuarios. Además, el problema de estos mandos era que con los inhibidores de frecuencia, porque se comunica a través de RFID, generaba esa inhibición de frecuencia y desactivaba el mando a distancia. Con lo cual, no se podía activar la sonorización acústica. A través de conectividad Bluetooth, como el Rigo, o conectividad a través del teléfono móvil, se puede activar cualquier semáforo. Otro de los problemas que nos estamos encontrando son los espacios únicos de convivencia. Esos espacios en los que la acera y la calzada están a la misma altura y por el mismo sitio circula tráfico rodado. Ahora circulan bicicletas, circulan personas, en algunos casos hasta coches de caballos. Es decir, circulan una cantidad de elementos distintos que tienen que convivir conjuntamente. Además, nos encontramos ahora con la problemática de la falta de sonido de los vehículos eléctricos. En lo cual, una persona ciega, una persona de espaldas, una persona despistada, no puede captar que se le está acercando un vehículo eléctrico. Y esto está generando bastantes problemas. También, en la configuración de la nueva ciudad, se están cambiando ciertos elementos de mobiliario urbano, especialmente los contenedores de basuras. En estos contenedores de basura, nos estamos encontrando una falta de diseño importante, no solo por la embocadura, por donde se deposita los residuos, sino también por la localización de las mismas. Con lo cual, las personas con deficiencia visual están teniendo verdaderos problemas, pero las personas que hemos sentado, las personas de baja talla, las personas mayores, estamos teniendo problemas también para utilizar estos contenedores que se están poniendo a disposición del usuario. También está habiendo sistemas de orientación y guiado. Nosotros estamos trabajando desde la Fundación ONCE a través de un proyecto, el proyecto BitCons, en el que estamos desarrollando guiado especialmente de interiores, a través de tecnología Bluetooth, en el que las balizas se conectan con el teléfono móvil del usuario y le va dando información completamente accesible de dónde se encuentra, de qué elementos tienen posibilidad y además bajo demanda puede activar la sonorización de esa baliza. Es un proyecto piloto que hemos puesto en marcha con la Fundación Transporte Metropolitano de Barcelona, TMB, y con la Fundación Vodafone en la que hemos implantado estos dispositivos en una de las estaciones de metro a través de un proyecto piloto para poder orientar a las personas con discapacidad visual, a las personas con cegera. Si es cierto que estos elementos no eliminan, sino que sigue siendo necesario los encaminamientos y el pavimento podotáctil para poder orientar a las personas ciegas en sus desplazamientos tanto en interiores como en exteriores. Todos los elementos en el ámbito de las más cegas que estamos encontrando es la iluminación urbana, sistemas de control de iluminación a través de sensores en el que por detección de presencia se activa la iluminación. Esto está o podrá llegar a generar bastantes problemas de inseguridad no efectiva, sino sentida a muchas personas, especialmente a personas mayores o personas con deficiencia visual en el que no sean capaces de ver qué es lo que hay en la lejanía por falta de iluminación, sino que la iluminación se va a ir activando según vayamos avanzando en un itinerario. Y otro de los elementos, y esto está en el libro blanco de las actividades amigables para todas las personas, la desaparición del comercio local. Y no es por una falta de accesibilidad al propio comercio, que es uno de los elementos en donde más problemas de accesibilidad física estamos teniendo, sino por la sensación que tienen muchas personas mayores de falta de relación social. Es bastante habitual, o era bastante habitual, que las personas mayores bajaban al comercio de toda la vida a hablar con el comerciante de toda la vida. Y era una forma de fomentar esa relación social que de alguna forma se está perdiendo. Dicho esto, sin comentaros que España en materia de accesibilidad como país nos encontramos en una muy buena posición. Y esto nos lo dicen los Premios Ciudad Europea Accesible. Digamos, cinco ediciones de esta convocatoria de Premios Ciudad Europea Accesible. De hecho, el próximo lunes se viaja a Bruselas porque nos reunimos, bueno, estaré toda la semana, como mañana y volveré el martes. Tenemos la reunión del jurado de los Premios Ciudad Europea Accesible para la sexta edición. Pero sí deciros que en España, entre finalistas, menciones especiales y ganadores, llevamos a diez ciudades. O sea, diez ciudades han sido Ávila, Barcelona, Santander, Terrassa, Bilbao, Pamplona, Burgos, Málaga, Logroño y Arona. El siguiente en el ranking es Alemania, con cuatro. Son Colonia, Marburg, Berlín y Dresden. Y los siguientes son Colonia y Suecia con tres. Es decir, estamos muy por delante y estamos muy bien en el podio. Y sí es cierto que cuando evaluamos los proyectos de las diferentes ciudades, tanto las nacionales como las europeas, y ahí no podemos hacer de nacionales. Es decir, tenemos que ser bastante equitativos a la hora de analizar los proyectos. Y por supuesto, bastante imparciales. Sí que los proyectos presentados por las ciudades españolas son bastante buenos. En cuanto a lo que hemos hablado de ciudades y de ámbito urbano, sí deciros que cada vez nos van a venir más pavimentos con implantación de tecnología dentro del pavimento, que nos va a ayudar muchísimo en la orientación del e-pavement, pavimentos piezoeléctricos que van a ir generando energía a través de la presión de la pisada, y también, por supuesto, pavimentos conectados, que van a poder conectarse con el teléfono móvil y nos van a poder orientar a todos en el guiado en exteriores y moviéndonos por el medio urbano. En cuanto al transporte y movilidad, uno de los problemas cuando hicimos el Observatorio de la Accesibilidad al Transporte, que más nos encontramos, era la cantidad de elementos de comunicación que no se realizan en forma multimodal. Se realiza de forma de audio, se realiza en forma escrita, pero no se realiza de forma multimodal. Con lo cual, hay personas ciegas o personas sordas que no acaban de captar la información. Los sistemas de información en parada también son importantes y tienen unas deficiencias muy grandes. Y sí, quiero comentar que muchas de las aplicaciones que se están desarrollando para informar al ciudadano, para informar al usuario, no son completamente accesibles. Con lo cual, hay muchos ciudadanos que no las pueden utilizar. Otro de los elementos que nos encontramos y que se han demandado por algunas asociaciones de personas con discapacidad, especialmente las que tienen lupus, es los autobuses que no tienen cristales con filtros solares. Y son los rayos ultravioleta los que disparan el lupus en la mayoría de los casos. En cuanto al transporte y al coche eléctrico, ya he comentado la falta de sonido por parte de estos vehículos, pero sí también comentar cómo se están disponiendo los puntos de carga. Todas las personas pueden acceder a un punto de carga, una persona sentada puede llegar al punto de carga, una persona de baja talla puede llegar al punto de carga, probablemente nos lo encontraremos en muchos sitios. En cuanto a los servicios que se facilitan en una ciudad inteligente, hay que tener en cuenta la administración electrónica completamente accesible. Hablaba antes de las aplicaciones, diferentes aplicaciones que no están siendo accesibles. Pero tampoco estamos utilizando un lenguaje fácil, un lenguaje que ayude a las personas con discapacidad intelectual, a las personas mayores, a las personas que no dominan nuestro idioma, a las personas con alfabetismo funcional. En definitiva, un porcentaje muy amplio de la población que utilizando ese lenguaje fácil podemos llegar a muchas más personas. No voy a entretenerme entre la asistencia, en Iger, en Escuela 2.0, en accesibilidad a centros educativos, en el que nos encontramos bastantes públicos. Me gustaría entrar en algunas de las aplicaciones que se están desarrollando en el ámbito de la ciudad inteligente para dar apoyo a todo tipo de personas, pero muy especialmente a personas con discapacidad. Tenemos algunas promovidas por algunas asociaciones, como por ejemplo Accessibility, que es una aplicación que da información sobre la accesibilidad de locales comerciales y edificios en general. Habitualmente estas aplicaciones que se están desarrollando muchísimas, como Forall, Wildmap en Alemania, Jackcede en Francia. Son aplicaciones en las que se van cargando a través de los propios usuarios. Son aplicaciones en las que el usuario pone su valoración. Si es cierto que cargar la información de accesibilidad en formación del usuario, lo que al final vamos a tener es un repositorio de diferentes situaciones de accesibilidad en función de las necesidades de los usuarios que las van cargando. Obviamente, las necesidades de accesibilidad que pueda tener yo, usuario de silla de ruedas eléctrica, en el que las pendientes no me preocupan demasiado porque mi silla tiene suficiente fuerza como para subir una rampa de una pendiente bastante grande. Sin embargo, una persona con una silla de ruedas manual, en definitiva somos los dos usuarios de silla de ruedas, va a tener graves problemas con esa rampa. Sin embargo, mi valoración será diferente a la del usuario de silla de ruedas manual. Era por poneros algún ejemplo concreto. Otra de las aplicaciones que se están desarrollando es donde vas a través de una spin-off de la Autónoma de Barcelona en la que lo que hace es monitorizar a la persona a través de su teléfono móvil. La persona configura una ruta de inicio y de destino en la que el back office de la compañía que lo ha desarrollado te va a estar controlando en todo momento. Cuando esa persona, que puede ser una persona con Alzheimer, una persona con discapacidad intelectual, se salga de la ruta, le va a llamar y le va a preguntar qué está pasando, por qué se ha salido de la ruta, se ha confundido de autobús, se ha equivocado de calle, está teniendo algún problema, por qué se ha quedado parado. A lo mejor lleva 15 o 20 minutos parado. Resulta que lo que realmente le ha pasado es que está delante de un escaparate viendo la tele porque le ha encantado, el hombre se ha despistado y no está siguiendo su ruta. Esta es una aplicación que está teniendo bastante más éxito fuera de España que en España. De hecho, ya tiene un contrato con el Ayuntamiento de Laval en Canadá. Está trabajando con Lyon y está intentando trabajar con diversos ayuntamientos con el objetivo de fomentar el transporte público, incrementando, no reduciendo el transporte puerta a puerta, sino incrementando el número de usuarios pudiendo dar más servicio a más personas y sobre todo fomentando la autonomía personal de muchas personas. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, Disabled Park, en el que te localiza cuáles son los apartamientos accesibles y te da información sobre ellos. Aplicaciones tipo Vías Verdes Accesibles o Tour for All, centradas en el ámbito turístico, en el que ha trabajado Predip de forma muy intensa. u otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo, CERMI Denuncia Accesibilidad, a través de participación ciudadana en el que se puedan plantear este tipo de denuncias. Por ejemplo, el proyecto Medicamento Accesible, que lo hemos desarrollado por parte de la Fundación ONCE, en colaboración con el Consejo de Farmacéuticos, y con la Fundación Vodafone, en el que ponemos el prospecto del medicamento en el teléfono móvil, a través de la fotografía, la captación del código de barra, sometiendo el nombre del medicamento en la aplicación, nos da el formato, y el formato no, el prospecto, en formato completamente accesible. ¿Cuántos de vosotros no tenéis problema para poder leer un prospecto que está en unas letras bastante pequeñitas, en muchos casos está en un lenguaje bastante poco comprensible? O el proyecto Audis Mobile, desarrollado por la ONCE, para poder bajarte todos los bocadillos de audiodescripción de películas, con lo cual, a través de sincronización entre la aplicación y el sonido de la película, tú puedes tener la audiodescripción en cualquier sitio, no tienes que ir a salas de cine específicas que están en formato audiodescrito, sino que directamente la puedes tener en tu teléfono móvil, en cualquier sala, en cualquier casa de cualquier amigo, o en tu propia casa. Aquí os habría traído varios vídeos para que pudierais ver las diferentes soluciones, pero creo que lo vamos a tener un poco complicado. Por último, hablaros de Uninnova. Uninnova es una plataforma que hemos desarrollado para co-crear. Nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones que personas que tienen una idea, grupos de investigación de universidades, investigadores que están desarrollando una tesis doctoral, emprendedores, tienen una solución perfecta a un problema que no existe. Ellos piensan que ese problema existe. Lo que hacemos a través de esta plataforma, ponerles en contacto con usuarios que les ayuden a dar forma a esa idea, a co-crear, dándole o nuevas soluciones, reenfocando la idea y la solución para que puedan llegar a una solución final mucho más adaptada a mercado. A través de esa plataforma, que como os digo, es Uninnova, empezó por la Uni de Universidad e Innovación para poder desarrollar este tipo de proyectos. En el ámbito de las Smart Cities también se están desarrollando proyectos de destinos turísticos inteligentes y ahí Segitú ha trabajado de forma muy intensa para incluir de forma transversal la accesibilidad en los destinos turísticos inteligentes a través del subcomité 5 del Comité Técnico de la Organización 178 de Smart Cities que está ahí, AENOR, trabajando muy, muy intensamente. También hablar del foro de contratación pública responsable en el que ayuda a compañías a que realmente compren de forma completamente accesible y sin finalizar hablando de diferentes redes en las que estamos tratando de incluir de forma transversal la accesibilidad, como es la red Impulso, las redes Ciudades Amigables con las personas mayores, Barrel Free Cities for All, que es una red de ciudades a nivel europeo que está dentro de todo el grupo de EuroCities y nosotros en el de Fundación ONCE estamos trabajando conjuntamente con ellos a través del foro de accesibilidad a las ciudades inteligentes. Yo no voy a extender más porque yo creo que ya nos hemos pasado de la hora muchísimo, nos hemos comido todo el descanso, porque tenemos 20 grupos de descanso que han acabado hace 7 minutos, con lo cual, bueno, lamento mucho que haya ocurrido esto, pero son cosas que ocurren. No seáis muy críticos con la plataforma elevadora, también tiene derecho a fallar de vez en cuando y habitualmente falla cuando más daño hace, que ha sido hoy, ¿no? Pues nada, lo siento mucho y muchísimas gracias por vuestra comprensión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!